El 2x4 en RTN Metatango Continuamos aquí en este Metatango en cada esquina La Historia, con este equipo llevando esta propuesta del universo del tango aquí por la radio pública por la TV pública, por el multimedia público provincial del Neuquén 38 años ya de existencia un puñado de esos años de ese tramo está aquí compartido, sembrado y también cosechado por esta propuesta por este Metatango en cada esquina La Historia, presente ahí en la charla que manteníamos con Pirey Rayén, con Jorgito Eneino un hombre de esta casa de la música de aquí de la región que ha dejado su sello por donde ha pasado quienes han tenido oportunidad de compartir algunos de los múltiples proyectos en virtud de su talento de su osadía también de su generosidad para incorporar huestes a cada uno de ellos musicales y acá bueno, tuvimos la oportunidad y tiene mucho que ver con esta propuesta porque inicialmente fueron micros de tango que los realizábamos en conjunto y bueno, ahí uno tiene la oportunidad de establecer ese vínculo con el operador quien está a cargo también de las tomas de lo que eran las presentaciones de esos temas musicales también la búsqueda con muchos de aquí de la región que aportaba el mismo Jorge y también con lo que era su calidad a la hora de llevar adelante una edición el ciclo de eufonía también con Naldo Aguilar y con gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que dejaron huella ahí en el archivo que pertenece a todas y a todos los neuquinos hoy estamos haciendo este metatango en cada esquina la historia Mauricio Burgos en los controles técnicos aquí en radio en el equipo de Televisión Juan Pablo Salas Alfonsina Pérez, Luis Randone está también Nicotecles con la edición de los contenidos audiovisuales que compartimos el aporte en el archivo de Pato Álvarez y quien les habla Hernán Gastudillo en conducción y producción vamos a quedarnos ahora con la propuesta de Finisterre Finisterre es una agrupación que nace en el 2013 y que lleva adelante una propuesta que tiene dos discos y hay un próximo ahí en la cantera que se está llevando lentamente producido también algo muy habitual muy común en los músicos y los artistas de tango de ahora de participar en distintos proyectos a la vez y dentro de lo que es esa coincidencia lleva un poquito más de tiempo algunas propuestas y esto es el caso de Finisterre nos vamos a quedar con este tema que se llama El Ángel de los Mostradores de Cosani y Astarita Damián Carracedo en piano Gustavo Bresiani en bandoneón Bruno Cuellar en violín Emiliano Cosani en guitarra eléctrica Martín Santiago en contrabajo Emilio Cosani en guitarra eléctrica y Juan Pablo Rallis en voz esta propuesta de Finisterre El Ángel de los Mostradores nos quedamos con tango del siglo XXI Los puchos de la mañana escapan por mi ventana Dame del viento sus dedos para borrarte los cuellos las apretadas corbanas y así respirar y la piel se prende de amor Ángel de los Mostradores Línea C, Constitución Línea C, Prostitución Con tantas caras perdidas de la mañana estación de la mañana estación los roces llevo curtido la plaza los fríos los muchos soy yo la tierra que late de asfalto los puestos las ventanillas la niña toma la mano se corre por los andenes brillan los molinetes te quieren cobrar un mayo dando de frío un grito de silbados los pasos los esquivados andando siempre apurados con las palosas mordidas derecho al vagón y de esas luces cansadas regateando un calor mi sombra baila espantada los muchos la niña timbre de estación timbre de estación timbre de estación del 2x4 metatango continuamos aquí en este metatango en cada esquina la historia la pianista y directora musical Analia Goldberg en estos momentos con formaciones distintas bajo su dirección girando por Europa y preparando un nuevo material llevó adelante el espacio cultural Oliverio Girondo Oliverio Girondo espacio cultural así se llamaba en donde no solamente se presentaba ella sino también distintas propuestas del tango del siglo XXI y de la música popular con la idea esta de tener un espacio dotado con la calidad para llevar adelante propuestas musicales de primer nivel así fue lamentablemente como otros tantos la pandemia hizo mella en el mismo pero también peleándole a esa pandemia en etapas de confinamiento y de falta de público en esos lugares llevó adelante una serie de registros musicales con ella en el piano el chino Laborde como cantor Horacio Romo en Bandoneón teníamos a Daniel Falasca en Contrabajo y Pablo Agri en Violín toda una serie de clásicos realmente muy bien registrados con gran calidad en cuanto a la realización estamos hablando nada más y nada menos que la amiga de esta casa Yael Smulewicz que llevaron adelante vamos a compartir ahora esta versión de quedémonos aquí de Virgilio y Homero Expósito no te sé la la lo que es la versatilidad en cuanto a la interpretación de el chino Laborde que está en una orquesta como la San Suzy por ejemplo tango clásico de Salón lo fue también en lo que es la Fernández Fierro en una etapa y en este caso aquí adaptándose a este cuarteto de músicos de excelencia haciendo esta versión donde aporta su histrionismo y hay algunas pausas y algunos giros realmente imperdibles quedémonos aquí Goldberg en la dirección musical y en el piano y el chino Laborde en la voz amor la vida se nos va quedémonos aquí ya es hora de llegar amor quedémonos aquí porque sin compasión rodar amor la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad quedémonos aquí nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar abre tu vida sin ventanas mira lo lindo que está el río se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío basta de noches y de olvido basta de alcohol sin esperanzas deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin tu tema es amor asomale a la flor y entiende esa verdad que llama el corazón deja el pasado acobardado en el pangal que aquí podemos comenzar abre tu vida sin ventanas mira mira lo lindo que está el río se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío basta de noches y de olvido basta de alcohol sin esperanzas deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe metatango fuelles que resongan en el aire de rtn continuamos aquí en este metatango en cada esquina la historia nos vamos a ir a mediados de año en esa fecha hubo una visita de billy gibbons billy gibbons es un músico extraordinario que pertenece a cc top una agrupación histórica del rock internacional zz top también lo traducimos como se puede llegar a conocer es alguien que viene muy seguido a la argentina y que ha creado un vínculo de admiración porque el mismo lo dice y de gusto con la fernández fierro la orquesta fernández fierro concurre al club y le han preparado una sorpresa le prepararon una sorpresa a mediados de año en una de esas visitas el productor ejecutivo el ideólogo de esto fue jorge corcho rodríguez este empresario que tiene la roca power studio es un estudio realmente hay dos o tres en el mundo en cuanto a el el desarrollo de tecnología que tiene volcado ahí y lleva adelante distintos capítulos de la historia musical junta gente la roca tv es el canal donde producen parte de lo que vamos a compartir a continuación audiovisualmente realmente felicitamos y aplaudimos que haya este tipo de producciones y le prepararon una sorpresa a billy givons porque se encontró nada más y nada menos que con la fernández fierro que ya estaba en el estudio ahí haciendo unos registros y lo invitaron a incorporarse a zapar en parte anterior en la parte anterior y después viene este registro de esta versión de viejo rocker viejo rocker es un tango que le pertenece a silvio cataño más conocido como fidio de la sopa alguien que está no solamente en lo que es el tango del siglo XXI sino a finales de la década del 90 del año anterior participó de lo que fue la propuesta de glorias porteñas ese espectáculo que se llevó adelante en la década del 90 no solamente en nuestro país con gran éxito sino también a nivel internacional que hacía referencia a lo que era un conjunto de tangos con Soledad Villamil que interpretaba a Blanquita la cantora estaba Abrián Chambuleirón también Lidia Borda participó también digo esto para describir la calidad de esos músicos de ese espectáculo en donde estaba Silvio Cataño siguió con su carrera solista después Silvio y ha dejado varias canciones varias piezas musicales que son retomadas hoy por hoy por colegas una de ellas es Viejo Rocker que habla de la nostalgia un tema recurrente en el tango pero de finales de los 80 y de los 90 muchos nos sentimos y se van a sentir familiarizados por situaciones por marcas y por cuestiones que tienen que ver con esa época es invitado Billy Gibbons en el estudio a participar y aporta su guitarra eléctrica en esta memorable versión de Viejo Rocker la Fernández Fierro y Billy Gibbons el mismo de Cici Top de ZZ Top y este momento que vamos a compartir a continuación de Cici Top de Cici Top de Cici Top con las botas de taco gastado con los li emparchados ahí vas Viejo Rocker con la vieja campera raída de toda la vida ahí vas Viejo Rocker con las chapas al viento tan largas como blancas y escasas ahí vas Viejo Rocker hasta el once te trajo el Sarmiento buscando la perla vení desde Merlo y al cruzar mi cerebe que te clava arpero el destino mortal una gaga hasta el fondo del cuore con tuti en vez de la perla hay una que entuque Uy qué pálida loco y adentro pedidos de musa con una fugaza y al tomar ese cuatro pomelo añoras una vieja con fanta naranja y soñás que el duende de tanguito aún vive en el baño tocando la balsa y soñás y soñás Tangos de la orilla y del centro Metatango Bien, nos vamos despediendo de este Metatango en cada esquina de la historia y lo vamos a hacer con Tangueto esto pertenece a Hybrid Tango esto es del 2004 y lo que vamos a escuchar a continuación es Tango Crisis a propósito del testimonio de época tiene que ver con lo que sucedió en el 2001 el fin de lo que fue uno de los capítulos del neoliberalismo en el gobierno de nuestro país 39 víctimas fatales concentradas en esos días y a propósito de ello comienza con palabras de Juan Carlos Onganía el dictador ahí en la década del 60 y cierra con palabras de José Alfredo Martínez de Hoz digo, hace 20 años de esto lo refrescamos por las dudas porque no nos vamos a cansar y para aprender de la misma historia aunque a veces parezca que no abrazos de tango para todas y todos publice, 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 publice hasta el miércoles de Hybrid Tango Tango Crisis Tangueto la fundamental medida de orden económico temada hoy consiste en la liberación del mercado también el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las opresiones de efectos arquivos delantero de la embriаете y salió es una manifiesto de Hamlet allí va a Gracias por ver el video. 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 Gracias.